la escuela la hacemos todos cada día todos los que somos parte de ella y eso incluye también a la comunidad por supuesto y el proyecto de arte que se hizo en 2014 no es más que un reflejo de eso donde los estudiantes las y los estudiantes pudieron plasmar sus reflexiones desde un lugar sensorial y territorial y eso es la escuela y puede ser un complemento con muchas otras cosas que pasan en la sociedad considero que ha sido algo muy valioso para la formación de nuestros estudiantes y ojalá que se siga profundizando y potenciando esas actividades como se vienen haciendo desde los espacios de arte que son fundamentales esenciales para la formación como dijo alguna vez algún ministro hacen falta poetas y artistas para la sociedad y en particular para la docencia y y y y y Gracias por ver el video.